¡Idéntica! Me dicen el borchito, me dicen el borchito, porque yo paro bebiendo, bebiendo, por tu amor, ¿quién se marchó? Me dicen el borchito, me llaman el borchito, porque yo paro bebiendo, bebiendo, por tu amor, ¿quién se marchó? No voy y bebo y eso es por ti, si el borchito yo soy feliz No voy y bebo y eso es por ti, que de tu cariño ya me olvidé De tu cariño, amor, ya me olvidé Por mi madre, si ya no, ya me olvidé Ya no llores, ya no Me llaman el borchito, me dicen el borchito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por tu amor, que se marchó Me dicen el borchito, me llaman el borchito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por tu amor, que se marchó No voy y bebo, y eso es por ti Si me borracho, si yo sofre de mí No voy y bebo, y eso es por ti Que de tu cariño, ya me olvidé Idéntica, idéntica A Rosana, otra vez Contigo Perú Y vamos recorriendo todo el Perú Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero y que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me hace feliz Que cuando me estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Vamos por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Y otra lancelosa Con idéntica Para todo el Perú Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Y la mano para arriba Yo también